Tani, broso. La vida es nuestra, el 5 campeón, gracias por que queríamos. La idea es llegar a esta carrera y terminarla. Estamos peleando campeonatos, tenemos una ataca de puntos juntos, en el segundo lugar. A mi estudio, teníamos la idea de atacar fuerte en esta carrera, pero en un lugar muy atrás, hemos tenido un triado de atacar fuerte. Nos acompañamos conservadores, en esta tarea precaria, alcanzando lo posible. Me salieron algunos detalles del carro, ya que anduvimos probando, pero gracias a Dios estaba aquí presente nuestro mecánico, el técnico de la carrera. No tuvimos chance de entrenar, tuvimos una o dos fuerzas para reconocer, pero no pudimos seguir por los detalles que me salieron, pero espero que haya quedado corregido, que nos vaya bien. Un apodo en el Mago, y por aquí cooperamos a nuestros jóvenes, de vez en cuando hay lo que podemos. Es una pata aquí para construir, reparar, modificar, todo lo que sea el control de tu vida, todo lo que sea el control de tu vida, todo lo que sea el control de tu vida. Es una patación que toca a mi hermano, con la pista, y con el otro, mi otro hermano también. Yo corrí la carrera antes de la carrera, pero primero yo todo va a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uもの cwek! Amor a Eu Links ¡Gracias! 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 ¡Gracias!